Esta es la actividad de la plataforma. Bueno, según la información que da la plataforma, las respuestas correctas serían false, true, false, true. Mi estudiante, que se llama Hamilton Palomino, hizo la actividad de manera correcta y le salió como si estuviera incorrecto todas las respuestas. Entonces, esta es la situación que se presenta en el ejercicio 5, unidad 5, en la lección del test.